Pista ancha. ¿Está en marcha ahora? Sí. Bueno, aquí tienes esta... Ha ido camino. ¿Aquí? Por la derecha. No, camino abajo. Caminito de Belén. Camino para bajar. Pista ancha de la eléctrica. O el perro. El perro que te ha atacado ahí. El caminito de siempre. El de las viñas. Vamos. Toma ya. El de las viñas. Eso te ha venido agrio seguro. Te ha venido agrio seguro ahí. ¿Eso es? Magdalena con chocolate. ¡Uf! ¡Qué rico! Let's go, people. Venga, que ya estoy grabando. Yo me la coñozco. ¿Sí? Y vosotros también. Te las coñascos. Y vosotros también. ¡Venga, tira tú! ¿Me quedo ahí? Se flipa, ¿eh? ¡Venga, tira tú! ¡Venga, tira tú! ¡Vamos! 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 Te has jodido su chiebra eh Hostia tío, tú te has tirado ahí como una cabra montesa eh